Le voy a pedir un teneo a Santa Claus. A ver, ¿cuál? Tráigame a una de las chicas que se subió a bailar en el concierto. ¿Para que bailen? Pero tráigame a la que se subió ahí en el escenario. Pero tú estabas también ahí arriba en el escenario. Yo estaba desde lejitos viendo, pero yo vi que tres chicas guapas se subieron al concierto de Bad Bunny. A más de alguna tráigame, por favor. Ok, vamos a buscarlas. ¿Me la va a conceder? Con mucho gusto, sí. ¿Te has portado bien? A ver. Santa, yo la voy a hacer de duende o yo. Está bien, sí, por lo pequeño. ¡Santa! ¡Santa! ¡Ya le tenemos el regalo a la niña! A ver. Pero la de pantalón blanco. ¿La de pantalón blanco? Ok, está bien. ¡Equita hermosa! Esa nos representó mucho. Pero ¿qué? Yo vi su video como 20 mil veces. Sí. Sí, yo también. Yo tengo el fondo de pantalla. Bailó muy bien, sí, sí, sí. ¿Y sabe qué? ¿Qué? Me la va a conceder. ¿Santa y yo siendo su duende? Pero se ha portado bien. Yo voy a ser su duende chiquito. ¿Pero se ha portado bien? Que me venga el chiquito. ¿Se ha portado bien? Yo me voy a portado bien. No, ya tiene regalos adelantados. Obviamente. ¿Dana se ha portado bien también? La dana también. ¿Grecia se ha portado bien? Sí, ¿cómo no? Esa sí. ¿Diego se ha portado bien? Danza, Dios ya dejó toda su vida pasada. Ahorita ya está progresando. Le va mejor, sí, sí. Ahorita le va. Ahora a Diego sí se lo debo. Sí, no. Hay que hacerle la campaña. Diego se ha portado bien. Pero le vamos a hacer el regalo a Alison. ¿Me van a hacer mi regalo? Sí, 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 me parece. Como ustedes, una persona que dio de qué hablar. Nada más y nada menos, que es... ¡Juance! ¡Juance! ¡Saludia, papá Santa! ¡Que bailes con nosotros! ¡Ustedes tontos lo vamos a hacer, meja! ¡Qué bonitas en persona! ¡Un aplauso para Hansel! Nuestra querida Hansel, para ponerlos en contexto a todos ustedes, el pasado que jueves fue el concierto, ¿verdad? ¡Ahí está! ¡Ella es nuestra representante de Quechilera! ¡Bien! 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 ¿A qué huele? ¡Bien! 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 Porque también no se vengan con el corazón. Bueno, que es lo que me hacía con el concierto. ¡Aquí en Guatemala sí bailaron! ¡Sí! Porque mi querida Karten representó dignamente a toda Guatemala. Mira, Karten, tengo una duda. Cuando estuviste ahí con Bad Bunny, su vocecita sin micrófono, ¿cómo es? ¡Ay, es igual de hermosa! ¿Cómo es su piel? Su piel es bonita. Es bonita. Es bonita. Es que me preguntaron mucho por cómo eran los labios de Bad Bunny. Y les pudo decir que son igual de carnuitos. Igual. Ay, pero mira, ¿y por qué no se animaste a besarlo? Ay, es que a mí me dio pena, ¿saben? Me hubiera tirado. Eso como que ya... Hola, Marcos, ya mucho, ya mucho. Que yo le baile. ¿Por qué no soy satisfecha? Creo que hay reglas en esto cuando suben a la gente. No lo pueden como abrazar mucho. En cuestiones es como, si usted lo hace, solo le van a meter la manita, ¿sí es? Hasta antes sí lo pueden abrazar. Hasta antes sí lo pueden abrazar. Fue la subida, yo quiero saber cómo le dijeron a Harsin para subirse al escenario. ¿Y cómo fue? A ver, tú lo vas a actuar conmigo. Ahí está. Basta, bueno. Ok. Tú vas a ser el chico alto que estaba ahí con sus amigos. Ni chico ni alto. Yo sigo siendo... Ni chico ni alto. Cuando él dijo que había algo que no sabía cómo hacerlo, yo volteaba a ver el chico alto y le dije, carriame, carriame. Y ahí estuve. Ahí está, subió. Ahí está. Suba. La recibe Bad Bunny. La recibe Bad Bunny. Llega, llega. Llega, llega. Vamos arriba. Vamos arriba. Eso, eso. No, no. No, no. De verdad que qué bonita experiencia. Yo estaba en un lado, en una esquina, por cierto, conviví con Diego y con Dani y con Grecia. La pasamos ahí juntos. Y con todos. Y cuando yo miro en la pantalla, yo les digo, vos, chicos, ella es la que llegó a que chilero. Ella es, me dijeron, cuando la miro fuera ya que te empieza su quebradito. No, no, así no le hizo. Así no le hizo. Porque no sé cómo le hizo, muchachos. Así no le hizo. ¿Cómo le hizo? Oye, pero pongan una canción. ¡Eso! 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 Esa es la novena. ¡Muévelo! 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 Con esto llegamos en nuestro programa. De todo Guatemala. Que se llama... ¡De Chidero! Si me dejas te hago Todo lo que a ti te gusta Rompe todo que yo pago Esa vaina no me asusta